Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente El amor, y lo nuestro murió, y no tiene remedio ya nada, nada, nada Voy a seguir viviendo si ya se acabó el amor y te deseo lo mejor D.K.Xplot Pasé muy bien y disfruté las cosas que hicimos Mi corazón se convierte en un almacén, cosas bonitas que vivimos Pero cuando se acabó se convierte en hielo Tan frío este amor Y los recuerdos se van desapareciendo Ya todo terminó Y yo no sé Qué pasó para mí, todo ahora está perfecto Mi corazón Ya no quiere ser amor vencido, lo siento Y yo no quiero Que me veas como si para mí esto es un juego Te entregué en mi cielo Y dejaste que una nube se metiera en el medio Y yo no quiero que el amor Y lo nuestro murió Y no tiene remedio ya na, na, na Porque seguir fingiendo si ya se acabó el amor Y te deseo lo mejor Recibe un texto que me dice te quiero Y yo fingiendo le contesto igual Y dice que me ama y sé que me está mintiendo Lo noto por su manera de besar No la pasamos igual Para que seguir Ni siquiera te puedo hablar Y es que ese amor ya se va desapareciendo Te mata el miedo de quedarte sola Y tú echándome la culpa a mí Como si fuera solo yo Por favor déjame ir Si juntos estamos sufriendo Tú echándome la culpa a mí Como si fuera solo yo Por favor déjame ir Si juntos estamos sufriendo Y es que eso que sentíamos tú y yo Ese fue un intenso ya se apagó Ahora solo quedan cenizas Que con la brisa se fueron volando Ya nos queda amor Oh, 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 oh Y no hay trompeto Oh, 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 oh Y no tiene remedio ya na' Na', na', na' Porque seguir fingiendo si ya se acabó el amor Y te deseo lo mejor Y vive en nada Y esta vez D.K. Explod Con Baby Rata M. Music La compañía que no juega Uriéndose a los lobos Que es más que canta Divina Más fuerte que nunca Sultana Los lobos D.K. Explod D.K. Explod D.K. Explod Yo te quiero más de lo que tengo Antes que ya fui a buscarte Pero no pude encontrarte Porque ya no me deja perder Porque ya no, porque ya no Me dicen darle al asistadio Y yo que me he estado vivo Y yo no debo de extrañarte Yo sé que es normal que tú te confíes Pero no te desvíes Ni que la mente te guíe Somos invisibles malas Historias que tú vives No soy un santo Pero somos compatibles Yo toco con los ojos Y miro con la mano Quieres que sea bueno Si me conociste malo Me tira, no tapo Evalúa el trazo Una vida es capo Placerá cada rato Dime mi amor Dime mi amor Que va a ser conmigo Si tú distalces un adiós Olvidarme será tu castigo Y recuerda comportarse al amor A tu casa fui a buscarte Pero no pude encontrarte Porque ya no me deja perder Porque ya no, porque ya no Me dicen darle al asistadio Y porque me he estado vivo Y yo no debo de extrañar Si tú también me extrañas ¿Por qué te engañas? Si yo sé que avisa de mí Cuando te bañas Ponerme la cizaña Que tu día es España Tus amiguitos y amiguitas No serán cuando vamos pa' la cabaña A beber champaña Y me la foto Y es solamente lestaña Cuando vi que te acompañas Se activa la tiraña Me importa la campaña De todo y mi caraña Sé que por el amor se sufre Y por eso me muero Yo que he tenido a muchas Pero al final siempre me dejo Y tantas princesas Poniste en la calle Que casi yo no me contengo Y ya te conozco Que soy insensible Que siempre quiero más De lo que tengo A tu casa fui a buscarte Pero no pude encontrarte Porque ya no me deja perder Porque ya no, porque ya no Me dicen darle al asistadio Y yo que me he estado vivo Y yo no debo de extrañarte D.K. Explode D.K. Explode D.K. Explode Lo único que pienso es ser Hacértelo No, besarte el cuero No digas que no Avance y dime Para hacer lo posible No sé cómo es que voy a llegar lentamente Pero lo haré Aunque me busquen mis problemas Yo te buscaré Si me pierdo un precipicio Sea por ti No sé cómo es que voy a tenerlo D.K. Explode Hacértelo No, besarte el cuero No digas que no No, jamás y dime Para hacer lo posible Son tres paradas De que no pararé Para yo esté en tu cuarto Yo te haré Lo que cada noche yo imaginé Cuando te cojas Cuando te cojas Yo te voy a meterle, bella A esto T.K. Explode P.K.X. A ver si dime, para hacer lo posible, dírate el chance para hacer lo posible, no tengas miedo y vamos a hacer lo posible, es que tu cuerpo va a ser irresistible, te pregunto esto porque no te deciré. Vacilar toda la semana, eso no es lo que yo quiero, si no dejas de esconderte, no sabes a que me refiero, que no tienes orientarte, si no te dices lo dinero, y nosotros juntos somos clase aparte, la clase aparte, la clase aparte. Ese cuerpo tan sensual, la perra de lo normal, no sé cómo voy a aguantar, te juro no paro de alucinar, no te quiso hacer, hacértelo, besarte el cuello, no digas que no, a ver si dime, para hacer lo posible. Seguro tan sensual, si no te quiso hacer lo posible, no sé cómo es que voy a hacerlo, pero le llegaré. Faíselo, besarte el cuello, no digas que no, a ver si dime, para hacer lo posible, matando, marinas. Paso los días obsesionado D.K.X. Mirando tu perfil toda la noche ¿Dónde voy a parar? Si sales conmigo una vez D.K.X. Te enamoraré y el mundo pondrá lluvias No sé si le gustó, ayúdame a enamorarla Dígale que ya le pido mil canciones Que me regale una cita No sé si le gustó, ayúdame a enamorarla Dígale que ya le pido mil canciones Que me regale una cita Y yo no sé por qué será que me tienes tan envuelto Solo pienso en tu cara y tu cuerpo Esa es mi realidad, pero sé que con un beso Soy capaz de cambiar tu mente Es que me gustas tú Es el primer día que yo te vi Y me gustas tú Tienes que ser, tienes que usar para mí Es que me gustas tú Es el primer día que yo te vi Y me gustas tú Tienes que ser, tienes que usar para mí Con tu señorita, regálame una cita Que soy el hombre que te necesita Deja el amor y le alegra la vida Estaré esperando hasta que se decida Déjame la oportunidad De a su corazón entrar Y yo te prometeré Una vida llena de amor Una vida llena de amor Una vida llena de amor Y yo te voy a flyer, flyer parking Don't need one Anyway, DJ Beck This is the remix Te estoy buscando mamacita pa' que me des una cita Solo me digas cuando y donde la llego enseguida Y en busca de ti, no es ti, no es ti A ti, tú a ti, a ti, a ti A ti, ayúdeme a ganarme La mujer que me enloquece a mí Es que no aguantar TK, next one Su cara me enamora más O sea, si le gusto Ayúdame a enamorarla Dígale Ella respeto mil canciones Que me regala una cita Si le gusto Ayúdame a enamorarla Dígale Ella respeto mil canciones Que me regala una cita D-K-X-Lot Gringo, vámonos D-K-X-Lot ¿Qué pasó? Me dijiste que me querías ver Me dió así, gringo Estaba loca muriéndote por verme Tú me dijiste que me querías ver D-K-X-Lot Me dió así por verme Fue disimulí pa' su rato con él Que por la noche yo paso a buscarte Ponte cómoda, lleva ropa de más Me dice que se quedará en casa tu amiga Y si te tarda, tenemos tiempo de más Hoy tú serás mía Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Yo sé tu amor prohibido No quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo D-K-X-Lot Dile que no hay tu amigo Aunque no te lo vean Apaga el celular Pa' que no te llames ni te pueda molestar Sube una foto con tu amiga Dile que andas de paseo Así tú puedes disimular Y si te vas conmigo Haciendo cosas prohibidas Solo escondido Aquí de mí no te olvidas Si tu amiga te pregunta por mí De seguro escucharon decir Toda la cosa que yo te haría a ti Y tú lo quitas por poderle decir Hoy tú te vas conmigo D-K-X-Lot Yo sé tu amor prohibido No quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque no te lo vean Trégate la ropa Ven déjame ver Pa' hacerte muchas cosas Que no te has habido hacer Cambiamos posiciones De frente a la cama Noche a la dulce Por si tu novio te llama Hacemos amor al aire libre con la brisa Cuerpo con cuerpo si sentimos el calor Hago lo que quieras Hoy yo no ando con prisa Te quedas conmigo hasta que sacas Si tu amiga te pregunta por mí De seguro escucharon decir Toda la cosa que yo quería a ti Y tú lo quitas por poderle decir Tú me dijiste que me querías ver Que estaba loca muriéndote por verme Fue disimular y paso un rato con él Que por la noche yo paso a buscarte Ponte cómoda, lleva ropa bien Y que explota Lleva en casa tu amiga Y si te tarda tenemos tiempo de más Hoy tú serás mía Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido Lo quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque no te lo vea Y que explota Tú sabes que nosotros no lo jugamos Vete y yo a ti gringo Santana Niño de oro Gringo Vete y dijiste que me querías ver Vete y yo a ti gringo Estaba loca muriéndote por verme Baby Baby Por favor No me quedes conmigo Por aquí Baby Me dices que estás pa' mí Sabiendo que tú estás con él No me mientas Baby Baby Entonces háblame caro Por favor Y no juegues con mi corazón Conmelo nuestro en serio Mi amor Y tú a mí me pagas con traición Ya no duermo de noche No tengo aquí llamada Y me bloqueaste en Instagram Te hago muchas preguntas Y tu respuesta nunca está Dime que tengo que hacer Para volverte a tener Avísame si soy un poco para ti Si tienes a otro que quieres más que a mí Porque yo no voy a seguir aguantando Siendo un infeliz Baby Avísame si soy un poco para ti Me dices que estás pa' mí Sabiendo que tú estás con él No me mientas Baby 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 Me dices que estás pa' mí Sabiendo que tú estás con él No me mientas Baby Baby D.K.X. No, no, no Ahora me toca darme guille No vengas con ese cuento Sigue tu camino Bye, bye Yo lo siento Y es con el embuste Y por poco casi te sale Me diría que yo era un pendejo Y al final todo se sabe Avísame si soy un poco para ti Si tienes a otro que quieres más que a mí Porque yo no voy a seguir aguantando Siendo un infeliz Baby Avísame si soy un poco para ti Si tienes a otro que quieres más que a mí Porque yo no voy a seguir aguantando Siendo un infeliz Baby Me dices que estás pa' mí Sabiendo que tú estás con él No me mientas Baby 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 Me dices que estás pa' mí Sabiendo que tú estás con él No me mientas Baby 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 I dices que estás poniendo Después de tanto tiempo has vuelto a mí Y hoy te quiero confesar Que el timón y la distancia Me hizo olvidar los momentos bonitos Que juntos pasamos Y que solo Dios fue testigo El patrón Quiero sentir Como antes me quiero pensar Como antes me quiero decir Cosas al oído que no olvides amar Como antes me quiero sentir Como antes me quiero besar Como antes me quiero decir Cosas al oído que no olvides amar Cuando te corta Corte sola, la vi entusica, oye a besar Cuando disfrace contigo, me sentia genial Desde hace tiempo quería probar Y arrancándome a ver la dulzura Y la calle se desplazará Quedas en mi mente y no te pude olvidar Pero analizarte y demostrarte que jamás Has sido alguien que ocupe tu lugar D.K. Explod Tu lugar es una jugada frente al mar Cuando me bailabas a cenar Te me dejas quebar Como antes te quiero sentir Como antes te quiero besar Disculpa el oído Como antes te quiero decir Pasa el oído que no olvides jamás Como antes te quiero sentir Como antes te quiero besar Como antes te quiero decir Pasa el oído que no olvides jamás Estoy en frío He tenido sueños locos pensando en tu boca Con tanta cana quiero que te quede Pater el tiempo y llevarte a viajar Y lo siento que El instrumento tiene tu intención Y lo hago mi sistema y es tu obligación De muchos momentos voy a recordar Y el patrón No vale la pena intentarlo De nuevo que murió Yo sé Yo sé Tú eres mariposa que vuela Buscando libertad Y yo moribundo sin esperanza Sabiendo que te vas Y quizás ahora Ya no nos queda nada Pero amor de mi vida si te vas Quiero decirte Ojalá que lo que busques Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Que Diosito te acompañe Y que te vaya bien Vaya bien Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Dejándome aquí Así Moribundo 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 Quédala quieto, quédala quieto Quédala quieto, quédala quieto Sefe tú serás mi princesa Bien suave, suavecito como será Ojo hachinado como una muñeca Y me encantita tan solo por su belleza Pero ya no voy a sufrir por ti Consigues otro mal que lo hará por mi Se acabó el amor que yo tenía pa' darte Ya me cansé de robarte Tú a ti me bebí cuál es tu falsedad Pero dice que me amas y por qué te marchas Me acusas de maltrato y de infidelidad Pero todo se me tira nada Eso es de verdad Te cegas con las mentiras de tus amigas Pero ya no te dicen que conmigo quieren estar En lo más profundo de tu alma Sé que me amas Después que te escudiste juro viviré en paz Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Que Diosito te acompañe Y que te vaya bien 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 lo que busques Marca más de lo que pierdes Dejándome aquí Así Maribundo 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 Nunca será que vas tú, y me quedo yo, y nadie obliga a nadie a quererse Me toco perder, pero no hay rencor, yo te deseo buena suerte Ojalá que lo que busques, que pierdes, que Diosito te acompañe, y que te vaya bien, vaya bien Ojalá que lo que busques, venga más de lo que pierdes, dejándome aquí, así, así Morada, 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 Morada Estela quietos de la chile, Joey Montana Predicador Música 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 La abertura en la cama, ponemos de deseo Hasta me echa fiero de su fantasía Era cúpula mía, poco a poco relata Lo que le pasa en su casa, debajo De sus amas no escondía De como lo prefería, con pregúntesis tía Hasta que en su juego me envolvía Me pone a fijar en lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Y si es Magi Pampo D.K. Explod D.K. Explod Lo que le digo no es